Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Felipe, Álvaro y yo llevamos ya unas semanas probando los nuevos Apple Watch, el Apple Watch Serie 6, el Apple Watch SE. Y aunque ya hemos escrito y hemos compartido algunas de las notas acerca de lo que vemos en estos dispositivos, decidimos hacer este corto video para compartirles nuestras impresiones. Hablemos del diseño del Apple Watch, como pueden ver Apple, contrario a los otros fabricantes, ha decidido ir por un diseño cuadrado, que ha evolucionado en el tiempo para bien, o sea no ha cambiado, las personas que tienen un Apple Watch han asegurado su inversión porque de las primeras versiones a hoy han ganado espacio útil en pantalla. Los bordes se han vuelto cada vez más redonditos, no hay aristas vivas, es un diseño supremamente elegante que hace uso al máximo del espacio en pantalla. No pasa como en otros fabricantes que tienen un diseño redondo o con otras particularidades en donde el espacio de pantalla se pierde, las notificaciones a veces no se pueden ver. En cambio en Apple, como pueden ver, aquí hay dos generaciones, un serie 2 y un SE, son bastante parecidos, la línea de diseño se conserva y por lo mismo las correas se pueden usar en versiones antiguas o en versiones muy nuevas. Solo hay que tener en cuenta los tamaños. Ahora bien, otra de las cosas que tiende a cambiar, porque seguramente si ustedes cogen un SE y un serie 6, se ven idénticos. Cuando uno lo voltea y ve los sensores, ahí es cuando se da cuenta, dado que el SE no tiene los sensores para el electrocardiograma ni para la captura de oxígeno. A nivel interno, ¿qué otra cosa cambia? El procesador, este es S5 y el del serie 6 es un S6. Quiere decir que el del serie 6 tiene más capacidad, pero en general, este funciona muy bien para las tareas del día a día. Uno de los puntos más importantes cuando estamos hablando del Apple Watch serie 6 SE o alguna de las versiones que se han lanzado anteriormente es el segmento de salud. ¿Pero por qué? Porque la compañía de la manzana no solamente ha querido construir un reloj inteligente que esté conectado a su teléfono móvil y que le permita recibir algunas notificaciones, sino que lo que ha buscado es que se convierta en una extensión del cuerpo de la persona. Es decir, que le permita monitorear algunos de los parámetros de su salud, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, el oxígeno en la sangre o si está haciendo algún deporte, mirar cómo es el rendimiento durante ese deporte e incluso poder hacer un seguimiento de la actividad cotidiana diaria, midiendo calorías, pasos, etcétera. Hacer una medición, por ejemplo, de sueño. Entonces, la realidad es que durante todos estos años el Apple Watch ha venido creciendo en su utilidad y ha tenido una evolución digamos muy marcada en este segmento particular que es el de salud. Pero pasemos un poco más a lo que es el serie 6 y el Apple Watch SE y cuáles son realmente sus diferencias en este segmento. En primer lugar, ¿qué nos vamos a encontrar? En el serie 6 vamos a encontrar la posibilidad de hacer un electrocardiograma, la posibilidad por ejemplo de hacer medición de oxígeno en la sangre. Vamos a poder tener notificaciones de la frecuencia cardíaca ya sea alta o baja y vamos a poder tener notificaciones también del ritmo cardíaco y si es irregular o no. Esto también, estas dos últimas las vamos a poder hacer en el SE, es decir, notificaciones de frecuencia cardíaca alta o baja o notificaciones de ritmo de ritmo cardíaco irregular. Álvaro ya mencionó algunas de las funcionalidades de salud que hacen de este un dispositivo que por lo menos en mi caso creo que es esencial. Y si ustedes lo miran, tanto el Apple Watch SE como el Apple Watch serie 6 les permite hacer cosas como notificar a sus contactos de emergencia si tienen un problema. Con solo presionar el botón de inicio durante 5 segundos, el dispositivo le mandará un mensaje a sus contactos de emergencia diciendo que usted está teniendo algún evento inesperado y la ubicación en donde usted está. Pero también puede notificarle si ve que el ritmo cardíaco suyo es demasiado alto, es demasiado algo bajo o es irregular. Si usted se cae por ejemplo, tanto el uno como el otro, pueden detectar esa caída y preguntarle si está bien. Y si usted no puede contestar, hará ese mismo proceso de notificación a sus contactos de emergencia y llamará a los números de seguridad y emergencia del país o ciudad donde usted esté ubicado. Donde se diferencian los dos dispositivos, por lo menos a nivel de las funcionalidades de salud, tiene que ver con dos temas que el Apple Watch serie 6 hace y que el SE no hace. La primera tiene que ver con la posibilidad de tomarse electrocardiogramas. Donde quiera, cuando quiera, donde lo necesite, cuando lo necesite, directamente desde su reloj. Un electrocardiograma que queda guardado en su historial médico, un historial médico que es seguro, que está encriptado, al que nadie puede acceder, pero que le permite a usted, por ejemplo, enviarle esa copia del electrocardiograma a su doctor si así lo necesita. Y tal vez la gran adición de este nuevo Apple Watch serie 6 es el nivel de saturación de oxígeno en la sangre. Un modelo y una aplicación que le permite medir qué tanto oxígeno tiene usted en su sangre en cualquier momento. De nuevo, cuando lo necesite, donde lo necesite, sin tener que ir a una clínica o un hospital a hablar con un doctor. No es, a diferencia del electrocardiograma, no está pensado para fines médicos, está pensado para fines más de fitness y de salud. Y sencillamente funciona como un oxímetro que a veces encontramos en clínicas o en algunos hogares ya en el mundo. Lo que hace el Apple Watch es, a través de la emisión de luces de colores verdes y rojos, mide el nivel de oxígeno en la sangre derivado del color que ésta tiene cuando pasa por debajo de los sensores. Y convierte ese color básicamente en un nivel de energía que luego elabora, que luego analiza y con el cual calcula el sistema o calcula el nivel de oxígeno que hay en su sangre. Lo hemos probado, lo hemos probado varias veces y lo hemos comparado en esos mismos momentos, por ejemplo, con oxímetros clínicos de GE, ¿sí? Y en todos los casos tuvimos un resultado muy similar. Y cuando digo muy similar es máximo un grado de diferencia, aunque en la mayoría de los casos nuestro resultado fue el mismo. Otro de los aspectos importantes es la batería. Cada vez ha ido evolucionando y permite hacer de todo el Apple Watch SE. Puedo dictarle, pasar de voz a texto, interactuar con Siri, hacer cosas de domótica gracias a HomeKit y la integración que Apple tiene, tomar fotos, grabar video, en este caso por ejemplo estoy grabando el video, y la batería me dura 18 horas, lo cual quiere decir prácticamente un día entero de batería. Eso puede cambiar si le doy un uso muy intensivo, pero en general la evolución ha sido bastante buena, porque podemos hacer más cosas y la batería no se agota más rápido. Otro de los puntos importantes que tiene el Apple Watch es la posibilidad que le ofrece al usuario de utilizar diferentes entrenamientos, es decir, el usuario va a poder, por ejemplo, hacer caminata libre, va a poder hacer carrera libre, va a poder hacer bicicleta, caminatas en el interior, carreras interior, vamos a poder hacer por ejemplo elíptica, remo. Si la persona, por ejemplo, está acostumbrada a hacer sus ejercicios en casa también los va a poder hacer a través del entrenamiento y lo que va a hacer el reloj es monitorear digamos esa rutina y llevar un control diario de esa rutina para que tenga la persona un control total de cómo se comporta su cuerpo y su salud. Entonces esta es otra de las áreas que yo creo que es fundamental cuando estamos hablando de esto que es el Apple Watch y esto lo vamos a ver en los dos relojes tanto en el SE como en el Series 6. La música se convierte en uno de los parámetros más importantes cuando tenemos el Apple Watch. ¿Por qué? Porque le va a permitir al usuario acceder a una gran colección musical a través de Apple Music ya sea con el teléfono conectado o a través del Apple Watch, obviamente cuando tiene datos con LTE que esto también sucede tanto en el reloj de SE como en la versión Series 6 o incluso otras versiones como la Series 5. Entonces, ¿qué vamos a acceder? Vamos a acceder a una posibilidad gigante de tener una gran cantidad de música obviamente en nuestra mano. Ahora también vamos a contar con la posibilidad de acceder a podcast digamos, un área que ahora ha cogido mucha fuerza, ha agarrado mucha fuerza y que también le va a permitir a los usuarios cuando salen a trotar, por ejemplo, escuchar sus mejores podcasts y hay algo también fundamental y es que ahora va a permitir que por ejemplo Spotify se haga por ejemplo un streaming directo con el reloj y esto abre una posibilidad a los usuarios de no solamente estar cerrados a Apple Music sino tener la posibilidad de terceros. Entonces yo creo que esto es fundamental y abre una gran puerta de entretenimiento para los usuarios además porque la colección de Apple Music es muy grande. ¿Cuál es el mejor? Pues realmente es una respuesta difícil porque los Apple Watch todos son muy buenos pero en este caso el Standard Edition no desmerece. Muchos dicen que es el Apple Watch de entrada pero en realidad tiene todo lo necesario. Sí, se puede hacer las tareas del día a día, puedo gozar, hacer seguimiento a la salud, al ejercicio y demás. Algunas cosas me van a hacer falta, pues el sensor del oxígeno y el electrocardiograma y de pronto algunos materiales dado que este solo existe en aluminio. El serie 6 existe con acabados en acero y en titanio. Pero el retorno de la inversión del SD es muy bueno. Realmente creería que es el Apple Watch para la gran mayoría de la población que tiene un presupuesto limitado y les va a funcionar muy bien. Estoy seguro de que no los va a defraudar. El Apple Watch serie 6 yo creo que se convierte en una gran opción para los usuarios que quieren tener todas las funcionalidades en su mano. Es decir, la posibilidad de hacer un electrocardiograma, la posibilidad de hacer mediciones de oxígeno en la sangre. Se convierte en una gran opción de velocidad y procesamiento. Yo creo que en la experiencia que he tenido eso me ha parecido un punto fundamental y es que es muy rápido a la hora de procesar esas órdenes que le damos. Pero en el caso mío particular yo creo que lo que más me ha gustado no solamente es ese factor de salud sino la posibilidad de tener un ecosistema de entretenimiento y enlace además con mi dispositivo móvil o sin el dispositivo móvil porque pues estoy probando además la versión LTE y es digamos tener todo ese ecosistema. Es la posibilidad de acceder a mi música, es la posibilidad de acceder a mis playlists, es la posibilidad digamos también de tener un control total. Para mí lo más funcional es si se convierte en una extensión de lo que yo hago diariamente pero además se convierte para mí en un ecosistema total de entretenimiento. ¿Cuál Apple Watch comprar? En realidad depende de su caso de uso. El menor precio del Apple Watch SE es atractivo para quienes están entrando a la categoría, es atractivo para quienes en realidad no tienen mucho uso a esas dos funcionalidades de salud que ya hablamos y que sí quieren obtener todos los beneficios del Apple Watch. Si usted en realidad quiere poder tener la pantalla siempre encendida, poder tomarse electrocardiogramas o poder medir el nivel de sangre, el nivel de oxígeno en su sangre, claramente el Apple Watch serie 6 sería la opción. Sin embargo depende de usted y de su caso de uso.